para asistir al torneo que tendría como sede a México. Argentina, Perú y Venezuela fueron los rivales. El primero clasificaría de manera directa y los dos siguientes tendrían derecho a repechajes con el segundo y tercero del otro grupo. La campaña colombiana comenzó bien, porque se obtuvo un triunfo inicial ante Perú en Bogotá, 1-0, con gol de Miguel Augusto Prince. El segundo juego también era de local, con Argentina, y se perdió 3-1, con dos goles de Pascule y uno de Burruchaga. El descuento de nuevo fue obra de Prince, no obstante ser defensa central. El siguiente encuentro se empató en Lima ante Perú, 0-0. Luego vendría el partido más difícil, en Buenos Aires, ante la portentosa Argentina, que sería al año siguiente campeón del Mundial de México. Finalmente los locales ganaron 1-0, con anotación de Jorge Valdano. Para obtener el segundo lugar del grupo, Colombia debía ganarle a Venezuela los dos juegos finales. Sin embargo, el primero se empató, 2-2, en San Cristóbal, resultado que desvaneció la opción. El segundo, en Bogotá, lo ganó Colombia, 2-0. Como tercero del grupo, la selección de Ochoa jugó la repesca con Paraguay. Perdió 3-0 en Asunción, en una muy deslucida presentación. El segundo encuentro no se jugó en Bogotá, porque el técnico Ochoa determinó trasladar el equipo a Cali, en donde se ganó, pero solo por 2-1, diferente.